Gracias, Presidenta. La aprobación de esta Ley de Ingresos es sumamente desafortunada para nuestro país. No detona la economía, no genera competitividad, inhibe la participación de las organizaciones civiles y sociales que son sumamente importantes para nuestro país y son persecutorias y buscan controlar, como en este caso, a nuestros jóvenes. Para el PAN, los jóvenes son la esperanza presente y merecen todo nuestro respaldo, apoyo y confianza. Para Morena, son objeto de posible recaudación y control. Quieren los de Morena y el Presidente que los jóvenes al cumplir 18 años se registren al Registro Federal de Contribuyentes y si no lo hacen, los multarán hasta con 11 mil 600 pesos a los jóvenes. No hay nada más absurdo que esta propuesta de Morena y el Presidente. A los jóvenes en esta edad hay que apoyarlos, hay que impulsarlos, hay que apoyarlos para que puedan estudiar. Pero, ¿qué le puedo decir a los de Morena? Ustedes retiraron los apoyos en educación y miles de jóvenes se quedaron sin poder estudiar en el extranjero y en nuestro país. A los jóvenes en esa edad hay que apoyarlos para que emprendan, para que abran un negocio. Pero, ¿qué pasó? También ustedes acabaron con el Instituto del Emprendedor. A los jóvenes, mis amigos, hay que apoyarlos en la cultura y en el deporte. Pero también los del Morena y este gobierno de la Cuarta Transformación quitó los apoyos para la cultura y para el deporte. En este sentido, el Grupo Parlamentario del PAN presentó diversas iniciativas que buscan apoyar a nuestros jóvenes. Iniciativas para el uso de las nuevas tecnologías y el Internet. Iniciativas que buscan apoyar a los negocios que contraten a los jóvenes que no tienen experiencia. Apoyar a los jóvenes para que tengan un negocio y ellos mismos puedan generar mayores empleos para los jóvenes en nuestro país. Pero eso no le interesa al presidente. El presidente lo que requiere son recursos y control de las instituciones y de la sociedad mexicana. Mientras él tenga dinero para promover su imagen personal, no le importa lo que pase en nuestro país. Al Partido Acción Nacional le interesa lo que le pasa a nuestros jóvenes. A ustedes, los de Morena, no confían en los jóvenes. Le tienen miedo a todo aquello que ustedes no pueden controlar. Le tienen miedo a la libertad de los jóvenes y al emprendimiento de los jóvenes. Nosotros en Acción Nacional queremos decirle a estos millones de jóvenes que cuentan con este grupo parlamentario para seguir luchando por sus sueños. En Acción Nacional seguiremos insistiendo en su libertad y en su empoderamiento. Es cuanto, presidenta.